Claro, hemos armado un buen plantel, nosotros vamos a pelear, a esforzarnos día a día para obviamente poner a Oriente en lo más alto que él merece estar. ¿Cuánto es provecho del dominio clásico? Para estar uno de tu ex equipo que te ayuda a hacer, ¿cuál es el movimiento que vos? Es un trabajo, uno tiene que ser profesional en todo ámbito como a ustedes les pasa, entonces nosotros queremos dar un espectáculo a la gente que sobre todo quepa ellos que más lo merecen. ¿Te da el puntapié inicial a una buena temporada? Esperemos que sí. Le damos el aplauso a Rubén Corrano, también Argelo.